Subtitulado por Jnkoil Estaba con ladrillo, no vi ¿Mats? ¿Cómo estás? Se puede decir lo que bien Tengo un total de 6 bandas de Mats ¿Mate uno? Joder Acá hay loot Está dentro de la casa Le saqué loot, le saqué loot, le saqué tu loot Vení, vení, vení Tengo banda Mats, detiene Mats Dámelo SMG Tiene Mats Hay uno conmigo, le peé todo blanco Lo manda el monte ¿Qué otro más creo? Murió de una Disparo 3, 2, 1 Tenía uno blanco, 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 uno está blanco Agarro minis Conmigo lo dejé blanco La de Navidad Voy, voy, voy Me salió el 82 blanco Lo remato Uno vida el otro comió Lo maté Tengo un pie adelante Me disparo Está sin el dúo Está sin el dúo La de Hernando por la carrera Guarda, mira arriba Este se quiere ir Hacelo mierda 32 atrás está el dúo 23, 23, 23 No, este lo corremos Ok A mí no le pego un tiro joder Ahora si me rampean los Te rampean Estoy rampeando por acá ya Me pego Estoy, uno como dos ¡Uno vida, uno vida, uno vida! ¡Eso es una vida! Uno de vida, literal ¿Uno tiene paz? ¿Este tiene paz? ¿Conmigo aquí? ¿Conmigo aquí? No, comió, comió, comió ¡Voy, voy, voy! ¡121! ¡Uno vida, uno vida, uno vida! ¡Uno vida! ¡Uno vida! Le spameo, le spameo Marcos, estás horrible de mierda ¡Qué bueno que soy amigo! WTF Le pego un snipe Dale La real snipe Están separados, están separados Están separados Le rampeo ¡Rotoshield! El de... Fútbol, uno vida El otro de la rampea El otro de la rampea El otro de la rampea El tiro rocata ese El tiro rocata ese El tiro rocata ese El tiro rocata ese El otro me está curando Hacemos 2-1 a este, 2-1 a este 2-3 y 1-4 Lo maté Listo, voy por el otro Voy por el otro Dame minis Rápido, antes de ellos Los gemins Lo minis Esto de mis Lo remoto Sin algo Que bush? Me está curando, aguanta Está atrás mío, está atrás mío Está bien, estoy bien Está bien Te lo remoto este El de 128 Suelta Muerto Muerto, muerto No seOR donde roots Pero si se lo pongo detrás Si quieres, te va a maitar Paida, paida Paida, paida Pero para ahí no tengo ángulo No tengo ángulo No tengo ángulo Está saltando, no sé qué bạn Dejalo, gelo. ¡Mino 100! ¡Mino 100! Lo maté, lo maté, lo maté. Lo tiré rápido. Hay uno 31 blanco. Lo maté. Roto shield ese, eh. Hay uno con el high, lo dejé. Uh, le peé 3-star. Bien. Otro muy blanco. 35, 35 ese, 35. Uno vía, uno vía. Estoy recargando. Hay gente en la zona. Lo maté. No, lo mató otro. Roto shield ese, mate. Uno conmigo. Ok. Sí. Se mataron. Roto shield acá. Yo te sigo volteando aquí. Sí, please. Mate otro. Junto montaña, junto montaña rápido. No, no. Mira uno vino por zona. No roban aquí. Es un dúo versus dúo. No, es que suba. Tengo high, tengo high. Solo mirar, solo mirar, luego mirar del otro lado. Ojo, tiene rocket. Sí. Roto shield uno. Bajo todo, bajo todo. Bajo todo, bajo todo. Murió uno. Otro conmigo, roto shield. No, no. Tengo minis, tengo todo. Me faltaría minis o menos. Mataron a Nahue. Ok, nice. Yo y los dos, yo y grande me los tomo. Ahí uno, ahí uno al medio, al medio, al medio. Ok, ok, marcame, marcame. 17 lango. Ahí, ahí, tengo shield, tengo shield grande. Tengo los dos conmigo, los dos conmigo. Yendo, 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 yendo. Me viene uno. Lo cagaron a tiro al otro lado. He sido 28. Uno vía, uno vía. Se metió para abajo, se metió para abajo, se metió para abajo. Estoy yendo, estoy yendo para acá. Lo maté. No hay. No maté a los... No hay, no hay. Mira lo de casa al perro, casa al perro. A ver, ok, ok. Necesito tirar los perros más. Subo, subo, subo para lo de casa al perro, subo para lo de casa al perro. Están en casa al perro todavía. Sí. No hay ni otro, eh. Y otro de casa más... De... Rota. Comelo, comelo, comelo. Comelo, comelo, comelo. Comelo, comelo, comelo. Comelo, comelo, comelo. Todo tuyo, todo tuyo. Me quiere ganar high. Me hago high yo. Ya me gasté más de match que... Me tiró roken. No, no, fui yo. Yo 31 al detrás. Al detrás lo hice por mal. No me parece mierda. Ay, mira, está arriba el tuyo. ¿Qué? No me hacen eso. Sorry. Sí, sí, sí. Guarda. Guarda, el otro no suba. El otro te sube, el otro te sube. No, te sube el otro, te sube el otro. Subo. Le tiro de estos. Le tiro de estos. Tira de estos, tira de estos. 31 a 2 ese. 31 a 1. Le tiro de atrás de estos. Dale, 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 dale. Cayó más abajo. Acá está, acá está este... Le pegué, le pegué, le pegué. Correlo, correlo, correlo. No se cayó abajo todo uno. Le tiro de atrás de estos. No, 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 no. No tengo solo roguet, sigo roguet. No tengo solo roguet, sigo roguet. Está conmigo, está conmigo. No le puedo roguet. No, 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 no. Acá lo marqué. Guarda, no te sube el otro. Tengo dos. Bajo, bajo, bajo. Bajo. Tengo los dos conmigo. Tengo los dos conmigo. Tranqui, tranqui, tengo los dos conmigo. Lo hice por ungo, lo hice por ungo aquí, no. Ok. Lo hice por ungo, lo hice por ungo aquí. Lo hice por ungo, está en blanco conmigo. Lo maté, lo maté Te bajo, te bajo Se está moviendo Se le fue Está nado, está nado Cuarto aquí Te lo viste, lo comió 27, 1 día Lo maté Menos 105 Menos 105 El otro está yo en fondo 25, 1 día Me meto al cuadrado Andate Viene el otro, viene el otro No, no te lo maté El otro está arriba tuyo Lo maté porque me toquea Le peé 37 Lo hice fija 1 día, mate Lo rompé Nice, mío No, no, no No, no, no No, no, no Tiene la skin La que tiene la chain Roja Que tiene gorrita Está high Me pegaron atrás, me pegaron atrás Listo, listo, buildate Andate, andate, andate Otro 2, otro 2, otro 2 Te van a rompear ese Me tomo los 2 y grandes Listo, listo, listo Me estoy tomando los 2 y grandes Tengo que rompear Aquí ¿Ven? Bata a todos Si que es toda la madera No pasa nada Ahí, mi muñeco ahí al frente del tuyo Y otro ahí Lo hago mierda 3, 3, 2, 1 Guarda, guarda, guarda No, es que estos no vienen ni pelear Es que me... No se atento Vení, 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 vení Me jodos, eh Hay que ver, me van a disparar Dios Vení, vení, vení a recuperar el matcha Escúchame a mi Yo donde iba el que me peleas Jugadera conmigo No, no, escúchate. Están peleando a estos. Ahí ha roto la trampa, ¿no? Sí, sí, ya está roto. Viene gente al lado de nosotros, abajo mío. Literal en el agua, lo disparo. 3 tap, 3 tap, 3 tap. ¡Mino 105, uno! ¡Mátalo, matalo, matalo! Están los dos blancos, están los dos blancos. Te sube el otro, te sube el otro. Voy a subir uno. Están los dos ahí. Le pegué a 75. No lo puedo reemplazar, no lo puedo reemplazar. Voy. Mato uno, mate uno. Sube, te sube el otro, te sube el otro. Ok, ok. Demasiado bueno tiene esto. Demasiado bueno tiene esto. Tiene pan táctica violeta. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Acá arriba. Vamos, me lo comemos, me lo comemos. Voy. Con la tierra del otro lado, medita. Me entró el cuadrado, 65, lo maté. Nice, excelente. Escúchame, mira que tengo parados. Estamos. Toma esto, toma, toma, toma. 26. Ahí otro acá, ahí otro acá. Ahí lo veo, lo veo. Lo hice blanco. Está en uno de vida en la esquina amarilla. Ahí está. Ese, 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 ese. Mate, 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 mate. ¿Te lo remató? Sí, 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 lo remató, lo remató. Escúchame, quedan dos, o sea, hay uno. Están muy ligado, pero no sé yo. Sí, sí, sí. Vení, vení, vení. Ahí quedan dos, pliando, uno y uno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bajaron. No tengo R, eh. No tiene arma, tiene táctica. Están ahí. Vení, 47. Uno día, uno día con vos. Mate. No sé dónde está el otro. Lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Yo también, yo también, yo también. Abajo de nosotros. Que siga, que siga, que siga. Espameo, espameo. Sigo, sigo manteniendo high yo. Sigo manteniendo high. Sí, 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 sí. No importa. No importa. Shuldeo, shuldeo, shuldeo. Dale, buildeo. No tengo rockets. Me hace el arpón, me hace el arpón, así. Me hace el arpón, me hace el arpón, así. Te voy el arpón. No tengo max, no tengo max. Eh, 200 de max. Junté, junté, escuchame. Te voy a voltear vos. Ok, ok, voleo, voleo, voleo. Uy, se poronga lo dejo. Cero balas y mojé, cero balas y mojé. Te tiro la mitad, te tiro la mitad. 200. Dale, te voy a voltear. No te voy a voltear. Lo traigo, lo traigo en el arpón. No llega, ahí traigo. Sí llega, sí llega, sí llega. Lo estoy agarrando todos los max. Dale. Vení, vení, subí, subí, subí. No puedo, no puedo, tengo uno max. Si voy a bajar, no tengo... Vení, vení, vení. Dame max, dale max. Dame max. Le tiré la mitad, le tiré la mitad. Lo mate, lo mate, lo mate, lo mate. Lo looteo, lo looteo, lo looteo, lo looteo. Listo, listo. Le tiré la mitad, venga. Le tiré, atrás tuyo. Dale. Ya voy de hecho. Bukakis, está abajo, está abajo. No me caí, soy un virgen. Subo, subo, subo. ¿Estás en 6? Chale, juego de abajo, tranqui. ¡Mata ese! ¡Mata ese! ¡Están muy blancos! ¡Están muy blancos todos! ¡Un, dos, uno! ¡Bien! ¡No, está calentemente! ¡Está calentemente! ¡Tres, dos, uno, go! ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¿Te lo arremato? ¡Me está curando el otro! ¡Me tomo el Jey grande! ¡Dejo el Jey gordo! ¡No se van acá! Ok, lo tomo rápido ¡No se oye! ¡No! ¡Taca delante mío! ¡Taca delante mío! ¡Tiene roque, toco! ¡El error, el error! ¡Está delante mío, vuelta! ¡Está en la vida! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cien, cien, 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 cien! ¡A atrás tuyo! ¡Sí, está bien! ¡Rotos, el error, el error, el error! ¡Está en la vida! ¡Uno, vio, vio, vio! ¡Uno, vio, vio! ¡Mira el otro, viene el otro! ¡Lazo ochentio blanco! ¡Ok! ¡Morió! Lucas Tengo a la ruleta en pérdida La mirada oculta a los Men in Black Llego al show solo y ni me sé mi track Como subo y sales como respirar Sé que lo malo vuelve en espiral Y que el dinero muerto no me servirá Pero lo vale ver su cara al hacerme viral Sus ojos en diablados...